¿Quién es el condado? Claro. No, no pude denunciar ahora que las ventas empiezan en el tiempo. Hoy se ha colocado el impuesto 63. Y se me va también porque me he hecho ya la transferencia. No revisa cuando se nacía. Tengo muchos gastos. Imaginación, impresión, publicidad... Sí, pero te hemos recuperado el antiflipo. No sabemos los ejemplares vendidos hasta que las librerías nos envían las tibas. Y por lo que estoy leyendo nunca cobrará nada. Según los cálculos que usted hace, siempre habrá más gastos que beneficios. Debe comprender el riesgo que asumo como empresario. Podemos acordar otras condiciones para el próximo libro. No. Hacemos de las condiciones actuales. Devuélvale a Jorge las tres múltiples y paguele su parte de los libros vendidos. Sin demora. En este instante, tiene efectivo. Señor Kinsley, recuerdo perfectamente que usted renunció a publicar sus poemas porque no estaba de acuerdo con el contrato. Pero la señora Shaw se ha firmado un contrato. Y no veo ninguna razón para cambiar las condiciones. Le propondré algo, señor Powers. ¿Qué le parece el titular? El avaricioso editor Clayton Powers recomienda a la autora Holly Sofie y su muerte. Mi editor quería un oculto. Y puedo más. ¿Qué le parece el titular? ¿Qué le parece el titular? ¿Qué le parece el titular? Pues claro. ¿Qué le parece el titular? Gracias. 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 Pero puede que tengas otras experiencias con Pinch. Serás feliz y confiarte aquí hasta el final de tu estirada. ¿Hasta qué hora me dijiste? ¿Ah? ¿Hasta qué hora me dijiste? ¿Hasta las nueve? ¿Hasta las nueve? ¿Hasta la primera vez? No. ¿Hasta la primera vez? ¿O es Rachel? Soy Holly. Holly. Tendrá que contarme toda la historia, señor Powers. Desde el principio. Sí, lo estoy. Muchas gracias. 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 Hola. Soy Holly. ¿Esto fue esta mañana con la rueda? ¿La envié? No. Pero sé lo que me duele, no poder bajar con usted. ¿Jolichón se toma un ritmo inesperado para seguir el invierno? ¿Esa es la gran historia de investigación? ¿Usted quería que escribiera algo así? Así nunca logrará estar. Yo también quería tomarme algo de tiempo de irme a escribir. ¿Rebeca? ¿En serio? No. Sí, lo sé. Es increíble que ya has conseguido hacerlo. ¿No estás empanada conmigo, entonces? Conmigo estaré empanada. Esa leche me parecía fantástica. ¿Sóla leche? Sí. Tienes un saludo, sí. ¿No lo volví a escuchar? ¿No lo volví a escuchar? No. No. Sí, tú. No lo volví a escuchar. Tú y... somos. Y dicen, sucieren los silencios. Sucieren los silencios. Sucieren los silencios. para tu grupo y también obtener unos beneficios. ¿Y mis orejas pastarán entre esos molinos? Pues les va a dar un impacto. ¿Sabes el ruido que hacen esas cosas cuando se mueren? Estoy ofreciendo una posibilidad para seguir siendo ganaderos. Sí, como peón tuyo. Como arrendatario. Seguiría siendo independiente. Y con no tendría que sacarte las pestañas del cuerpo. Lo mejor será que andes con ella. Al fin de al cabo, se trata de su cuerpo. Llegaros a este punto, lo mejor será que con igual a libre. ¿Eso qué significa? Pues que no puedo seguir luchando con los enemigos. No puedo seguir luchando con todos los enemigos. No puedo seguir luchando con todos los enemigos. Entre nosotros nunca va a haber nada más. ¿Qué va a ser hoy? ¿Al fin o al fin? Una de cada cosa. A ver. Entonces, pelo suelto, le pillas y un maquillaje de espera. ¿Te parece buena opción? Sí, para bien ser chico. Al final te has quedado con tu príncipe azul sin ser mía y calipagosa. Puedo besarme antes, pero no lo hice. Quizá estaba esperando el momento para besar. O la mujer ideal. Por lo menos no hay otra chica. Como Aro. Está bloqueado emocionalmente para toda la vida. ¿Crees que una cosa así nunca te vas a pasar? ¿La dices porque podría haberte besado? Oye, llevas años repitiendome lo que te gusta de eso. Si no lo quieres tú, me lo quedo yo. Por decirlo con otras palabras. Podrías dedicarte plenamente a la escritura. Sin la presión en la vida. Basta con tu cintura. Basta con tu cintura. Basta con tu cintura. Y también quedamos muy pequeños. O sea que todavía te muerdas. Sí. Nunca... Nunca había sospechado que fuera tan importante para ti. Es que nunca he hecho nada. Entonces yo no volví a contestar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no era su amor? La vida de los títulos. ¿Y... ¿Eso ha cambiado? Sí. Jamás hubiera imaginado que la pequeña y tímida Rory se convirtiera en la pequeña mujer. Es solo porque ahora me ves así. ¿Acaso importa? Sí. ¿Por qué? Porque siempre vas a ver en mi alma. Y no lo sé. Y yo no. Poli. 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 Poli, espera. He sido un idiota. Lo siento. Gracias. Y quiero que quede claro que la oferta por la cancha sigue en pie. Hagámoslo por nuestros padres. Te lo agradezco de corazón. Y me encantaría que pudiéramos seguir siendo amigos. Gracias. ¿Colid? Sí. Es tu nueva novia. No. ¿Pero sientes algo por ella? No sé lo que siento. ¿Has venido aquí para pedirme permiso? Es como si aquel día... ...lo quiera... ...un libro contigo. No sé algo, pero yo he logrado saber que estoy viva. Y tú también tienes que seguir viviendo conmigo. No sé si puede. Aquel día entre nosotros no era amor. Era independencia. Te necesitaba. Por eso no quería verte. Tan quedando tú como yo pudiéramos ser vivos. Por eso no respondí a tus mentes. No creerás que Russell va a volver a sentarse conmigo. Es como una burla. Soy yo quien no quiere ahora. A ver, ¿quién ha empezado esta vez? No ha sido él. ¿En serio? No empiezas con lo que te da. ¿Entonces no has intentado besar nada? ¿Quién te ha dicho eso? Holly. Pues no es asunto vuestro. Sí, claro que lo es. ¿Destruir tu matrimonio no es suficiente? No creo que a Holly le costase vivir esto en su casa. ¿Y cuándo quieres que nos reunamos mañana? No sé, si tendré tiempo. Lo he comprobado. Sí, tienes toda la agenda libre. Tranquilo, ya encontraremos a alguien que quisiera comprarlas. ¿Antes de que pongas el de albatadero? Claro. Vale. Tu intuición no te ha fallado. Pero yo se lo he dejado muy claro. ¿Qué hacéis? A ver, ¿quiero más allá algún papel? No, ¿por qué? ¿Por qué? He recuperado el dinero de Clayton Powers. Y mi nuevo editor me manda un buen adelantón. Un adelantón, ¿por qué? Por un nuevo libro. Bien. Y ya hablé con Vincent lo de la franja. Vincent y yo hemos llegado a este acuerdo. Mi madre abrirá una pequeña tienda en el Gran Evo, donde venderá tanto sus productos como otros de la franja. Mi padre y yo nos encargaremos de las ofertas. Y si necesitáis ayuda, podréis contar con los turistas que vengan de la franja. ¿Y dónde pensáis ofertar? Hemos pensado en sus tiendas. En vez de hacerse acogedoras caseras que piensen construirlo. Ah, y toda la energía vendrá de un parque eólico. ¿En mi parque? Mejor planternos en la ría, ¿no? Y... ¿Quién va a financiar todo eso? Ya lo he hablado con la franja. Toda la información me está en el exterior. ¿Puede? Pero todo esto solo funcionará si os desforzáis por llegar a un acuerdo y dejáis vuestros problemas soldados. De nada. ¿Tenéis alguna oferta? ¿Qué? 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 Suena muy bien. ¿Muy bien? Ya puedes volver a escribir. ¿Qué? 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 Se dio oportunidad a Yair de mirar a su primera acción en su hora y aunque las hidréticas siguen en su contra, por una que otra desafilada, es de su ocasión en el realización. Además de que a su donde consuelo la producción, esto no le importa y le consuela en su ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimos más. ¡Qué bien! Yo quiero uno. Es sólo una prueba de impresión. Pero me gustaría que me lo firmara. ¿Es de la escritura? No te veía. No te estabas delante. Me tocaste. Y si lo tomes de manera agresiva, la oportunidad de disparar la descarga de hormona e insulina que provoca el sobrepeso y la obesidad, entonces el plátano como tal no es un plátano. No, que sepas de manera aажу. con la mitad del mango, lo podemos comparar con una taza de fresa, lo podemos comparar con una taza de melón, con una taza de sandía, con una taza de papaya, lo podemos comparar con 18 uvas, lo podemos comparar, por ejemplo, con una toroja, con una naranja, con una verdad de piña, pero jamás con la carne. Entonces, el plátano no es una proteína, es una fuente de sangre, ahora, el plátano tiene grandes beneficios para tu salud, sofrece potasio, sofrece fósforo, sofrece zinc, sofrece cálculo, sofrece magnesio, el plátano también sofrece vitamina B6, antropólico, sofrece vitamina C y una sida llamada Inglina. Fíjate, si tú decides comer plátano, testito dominico, si te comes tres piezas de plátano dominico, vas a obtener uno o dos tragos de fibra, que son los que te ayudan a controlar la diabetes, pero tienes que respetar la porción, que solamente son tres platanitos dominicos. Si tú decides comer plátano tabaco, la regla cambia. En el plátano tabaco, solo te sugiero que te comas la mitad. La mitad del plátano tabaco, se ofrece exactamente 1.4 gramos de fibra, que son los que te ayudan a controlar la diabetes, o el sobrepeso y la obesidad. Y si tú decides comer plátano macho, no te comas más un cuarto de fibra, porque un cuarto de fibra te ofrece un gramo de fibra. Este es el que menos fibra te ofrece, el que más calorías te da, el que menos potásis te ofrece, entonces el plátano macho no es el preferido, el preferido para tus adultos es el tabaco, y este es lo mismo. O sea, ahí te lo dejo en la parte de mi opinión, ¿vale? Si te gustó este video del plátano, por favor, háganme a compartir, por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de las notificaciones y sigan aquí en mis redes sociales. Yo te la notará en el... Cuando fui de compras al Cianquis, me encontré con este exilio, y no dudé en llevarlo a casa, y ahora te voy a decir por qué no debes comprarlo. Así me tomaré la casa que compré, y con la ayuda de un cuchillo comenzaré a abrirla. A mí me costó más o menos 7 dólares, pero quizá lo encuentres más barato en tu ciudad. He visto muchas reseñas en todo internet, donde parece ser demasiado útil. Así que quise probarlo, y a primera vez el mío no se sirve de tan buena calidad. Por lo menos venía con una receta de donuts líquidas. Primero cascamos tres huevos. Agregaré una cucharada de vainilla. En seguida vaciaré media taza de azúcar mascavado, pero tú puedes agregar el que tengas en casa. También estaré agregando una cucharada de maicena, y comenzaré a mezclar los ingredientes. Mientras tanto, me encantaría que me contaras desde dónde ves mis videos para mandarte un saludo especial. El saludo especial de hoy en mi. ¿Cómo podría manifestar mi boca? Tengo unas límites descontroladas. Esa es una de las preguntas que muchos de los pacientes se hacen cuando van a la odontólogos. Y la verdad es que no es de sorprenderse que una persona que tiene diabetes y que sus niveles de glucosa no están controlados manifiesten problemas de salud en la cavidad. Recordemos que la glucosa cuando está fuera de rango pone en riesgo definitivamente a la salud de los pacientes. Y no me sorprende que haya alteraciones también a nivel de la boca. Específicamente, déjame mencionarte que es muy común que un paciente que tiene sus niveles de glucosa altos, que necesita manifestar caries de sangre. También llega a ser súper frecuente que el paciente tenga problemas de alteración de glucosa. Es común que el paciente no pueda disfrutar de comida porque crea que le falta picante, le falta sal, le falta demasiado amargo, demasiado salado. O finalmente, no alcance a distribuir el verdadero sabor del alimento. Es muy común que el paciente manifieste una boca de cereja. Y es muy común que el paciente manifieste una boca de cereja. Bishi, elige tu serum de alta eficacia con el intactivo serum, santo signos de la edad. Ácido y alurónico puro para reducir arrures. Y también asegura para una piel más brillante. Complejo de tres para reducir las machas oscuras en el intactivo serum, santo signos de la edad. Bishi, la salud también está en el aire. Ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!